Novena y siete Para mirar la vida Mariana La 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 Panea Novena y siete Nooooooo Panea La maravilla La maestra vive su ventaja Ahí la aparición Aliceta ya que va a ir a ser No Y mire como es el famoso Torino Me encontré una charla A la 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 Panea Viva Andes y la de Asol El norio muere Novena y siete Yany Valdez Son el duro de pago En la luna 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 Y en la luna La luna La que no han hecho Y somos la diapas Amor, 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 el marido y el marido, su princesa Lesslie, la bella carito y sus tres amores, con la vida María, yo, la bella princesa, el hermoso María, se iguala, igualita, a la vez y eso, siempre María. Y hasta allá arriba entre chos y que tengamos que comer, probable, probable, jamie déjien. ¡Besame! MEZAR Bella, mami, 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 mami MEZAR Hermosas Bella Amor, amor, amores Mi compadre Miguel Me llamó la bella del gas colombianos llaman a yo para campeones con peña con peña con peña y si así la peña la peña la peña la peña la peña la peña y la peña y pese a la peña y como es el chiquillo jazuela yo le conté una chiquilla conocida nadie se acababa con la cabina para su policía es que el pecho nula guapa dejate de tomarme otra voz no vayame decirte venganos yo lo siento de la música y siempre con tu familia toque, 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 toque y como es el chiquillo jazuela que el nacido se ha preparado por menos su bandera por uno que el nacido con que el nacido se despegó y que el nacido es el chiquillo y que el nacido es más que el papi de los amores que el siguiente alf vayame decirte y que el nacido ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Es la noche! ¡Vale mi tono! ¡Le doy la cabina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Y como está la canzuela La mañana de la cruz se mataba Y todo el día y mi cuento se quiere Y me pude 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 Hermoso Matías, bella princesa, oye, no se pasa Chabaco, 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 chabaco Igualo, mi madre me debe ser Con esto, 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 esto Ay, si, si, gracias Y que Dios me lo bendiga en este noche Oye, no quinta y siete Para que siempre nos despedimos por la guarda, te digo Gracias a mi compadre Chiquillo Pazuelas A toda la gente de aquí de la corona de Zapata A toda Fania Matías, muchísimas gracias Eso fue Fania, Fania 97 Hasta la próxima